La parábola del día de hoy cuenta la historia en la que Jesús presenta el reino de Dios como una fiesta gozosa. Todos son invitados al banquete del rey, con la sorpresa que no sólo rechazaron asistir, sino que trataron muy mal al mensajero. El rey insiste y envía a los enviados a todos los que pudieran encontrar buenos y malos indistintamente. La invitación de Dios a participar en su banquete no está restringido a un sector o a un grupo determinado. Su reino está abierto a todos sin distinción, incluso a aquellos que parecen no merecerlo. Nos encomendamos al Señor para crecer como Él en misericordia y generosidad. Somos los nuevos comensales, la comunidad de fe que acepta su mensaje. Seguimos adelante en la necesidad de avanzar en la fe y la conversión para conservar en nuestro corazón el mensaje del reino de Dios. Que Dios los bendiga y los guarde y que tengan un feliz día.